Y el gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó hoy un nuevo encuentro de la Mesa de Trabajo para la Emergencia, que en este caso particular tuvo como objetivo hablar, por supuesto, de la situación sanitaria de la provincia, pero también analizar las nuevas medidas de convivencia que se dieron a conocer por el Gobierno Nacional. El gobernador Omar Perotti encabezó un nuevo encuentro de la Mesa de Trabajo para la Emergencia. El tema central de la convocatoria fue la situación sanitaria provincial y las nuevas medidas de convivencia en el marco de la segunda ola de COVID-19. En ese sentido, el mandatario santafesino sostuvo que se tomaron las medidas necesarias y urgentes en el momento más difícil de la pandemia, dado que hay que garantizar a cada santafesino y santafesina la atención sanitaria adecuada al momento que vivimos. Asimismo agregó que, a diferencia de la primera ola, las vacunas están funcionando y eso da certeza de que estamos haciendo las cosas bien. En relación a la situación epidemiológica, la Ministra de Salud, Sonia Martorano, aseguró que el operativo de vacunación funciona de manera exitosa, inmunizando a una gran parte de la población que ya está vacunada, culminando este fin de semana con el rango etario más 60. Finalizada la reunión, el presidente de APIME Santa Fe, Mario Galici, agregó que se tuvo un panorama real de la situación y que la obligación es contribuir a bajar la curva de contagios al tiempo que el sector productivo acompañará las medidas establecidas para este momento. Recordamos que el primer encuentro de la mesa de trabajo de este 2021 tuvo lugar en el mes de abril, donde se repasó el estado sanitario y el plan de vacunación, junto con las principales acciones vinculadas a la seguridad.